Si estás tratando de bajar de peso y estás batallando para lograrlo, fíjate muy bien y dile a tu médico qué medicamentos estás tomando, porque hay medicamentos de uso muy común que tienden a hacer que las personas ganen peso. Por ejemplo, algunos medicamentos para la diabetes como la insulina, las tiazolinerionas, por ejemplo la pioblitazona o las sulfonilureas que pueden hacer aumentar de peso. Hay algunos antidepresivos que provocan aumento de peso, algunos medicamentos para las alergias, algunos anticonvulsivos, algunos antipsicóticos. Entonces, como son medicamentos de uso muy común, hay personas que los utilizan que están subiendo de peso y a veces ni cuenta se dan o no saben por qué están subiendo tanto de peso o porque están batallando para bajar de peso. Entonces, si estás intentando bajar de peso, dile a tu médico todos los medicamentos que estás tomando para estar seguros de que pues ninguno de estos medicamentos te está afectando. ¿Sale? Te mando un besotote y hasta luego.